Hola, mi nombre es Rocío Bravo y estamos aquí en el Liceo República de Italia, que está a pleno aniversario. Estamos aquí casi empezando una competencia, estamos con la Alianza Roja y la Verde. Que lo disfruten. ¿De qué se trata esta competencia? ¿Qué van a hacer en este momento? Vamos a hacer una competencia de quemada, la cual va a ser en este momento mujeres contra mujeres. Son 11 mujeres de cada alianza, verde y roja. Y luego, cuando termine esto, vamos a jugar los hombres, en los cuales espero voy a estar yo. Fabián, ¿qué piensas sobre las alianzas? Que la Alianza Verde va a ganar, porque no vamos a hacer pillería y queremos ganar. ¿Qué tienen para ganar la Alianza Verde? No hacer cosas malas y tratar de hacer lo posible y va a ganar. ¿Cómo viste la competencia el día de hoy? Bueno, hoy día tuvimos el segundo día de Alianza. Creemos que teníamos todo listo, pero la luz no nos jugó muy bien. Pero aún así se lograron hacer algunas competencias y creemos que anduvieron bien. La Alianza Roja logró repuntar y yo creo que la competencia está bien pareja para el día viernes. ¿Estás feliz porque te haya tocado ser el animador de las competencias? Sí, siempre son experiencias buenas que uno gana. Me gusta lo que hago y toda invitación es bienvenida. Así que feliz por estar animando la Alianza. Hola profesora, ¿cómo ha visto la competencia usted como jueza? Hola Víctor. Mira, la verdad es que las competencias han estado como súper parejas. Las dos Alianzas lo han hecho bastante bien, le han puesto bastante empeño. Los niños más chiquititos han tenido posibilidades de, ¿cómo se llama? De estar en bastantes juegos, al igual que los más grandes. Así que en realidad se ha visto como bien, bien parejito todo. El año pasado eran tres Alianzas, ¿pero por qué ahora solo son dos? Sí, súper buena pregunta. Yo creo que este año ha sido más que nada por un tema de organizarse. Para organizarse mejor hicieron dos Alianzas, entonces así ha sido un poco más fluido y más rápido. ¡Gracias! ¡Gracias!